Están tirando piedras por esta convocatoria de los microciclos. Me da risa porque... ¿Quién está tirando piedras? ¿Los del centro del país? Yo creo que las piedras vienen de una camiseta roja. También veo una de verde. Veo una de un vino tinto y oro. Sí, por la cantidad de jugadores de junio que fueron convocados. ¿Tú qué es lo que estás diciendo? No, porque son jugadores que aparentemente tienen méritos para estar en la convocatoria, como el señor Dubán Vergara, pero recordemos que Dubán viene de una polémica y no ha jugado ese semestre. Hamilton Campas y el jugador Montero no van a poder estar porque está la final de la Copa Colombia. Pero hay jugadores como... Y hay gente diciendo que la razón que no están en los microciclos, o sea, periodistas de Italia, diciendo que es porque ya están vendidos. Cuando tienen una Copa el mismo día. Sí, contra Medellín, una final que asegura Sudamericana para el 2022. O sea, te asegura un dinero mucho más fuerte. Pero yo me doy cuenta de esta convocatoria y encuentro que el técnico llama a los que él conoce. Y veo eso, jugadores como Germán Mera y Dani Rosero. Estaba viendo un meme que decía, si tu pareja de ese tren no la convocó a la Selección Colombia, no puedes hablar conmigo. Está Borja, que sabemos que Borja es de la entraña del técnico... Sí, don Nacional. Me sorprendió mucho la convocatoria de dos jugadores. De Walmer Pacheco, jugador barranquillero que está en Equidad. Y de Palacios. No, perdón. De Angulo. El jugador cartagenero que está en Río Negro Águila. Lo de Chunga... Chunga siempre ha sido el gusto de Reinaldo Rueda. Cuando él estuvo en Nacional se lo quiso llevar y Junior no permitió. Sí, para mí es interesante. Y ahora ya no ha estado oculto por la banca, ¿no? No, ya no. Oye, ha tenido muy buenos partidos. Sí, ha jugado muy bien. Es que yo creo que... Bueno, ya después del paso del tiempo y sobre todo porque Jaguares también está apretando. O sea, no está dando el brazo a torcer en el tema del promedio y el descenso, por ende. Y quiere uno decir también que está bien encaminada o estuvo bien encaminada a la decisión de Chunga de dejar de ser el eterno suplente de Viera para hacer cabeza de ratón y no cola de león. Así es. Son muchos años, diez años. Hacerse visible, sí. Toda su carrera oculto. Sí. Además que Chunga tiene una característica y eso, bueno, seguramente... ¿Cuántos años tiene Chunga? Veintinueve, ¿no? Veintinueve, veintiocho, por ahí. Ahora... Todavía tiene tiempo. Por eso, pero tiene seis, siete años que va a querer manejarlo de otra manera. Sí, claro. No es el anonimato. Yo creo que el tema de Chunga es la disciplina. O sea, ha sido muy disciplinado, muy respetuoso. Y si vimos a Gianluigi Buffon, que tiene unas cualidades importantes, pero hasta los cuarenta y tres años y todavía está tapando, es posible que Chunga tenga más tiempo. Claro. Comilla, vida útil de un arquero es más extensa que la un jugador de total. ¿Hasta cuánto más o menos después de treinta y ocho? Porque veo Nelson Ramos, arquero que tiene cuarenta y dos, y que te pasa hasta los cincuenta, entonces no se sabe. Sí, o sea, el pico de un jugador de cancha, o sea, un mediocampista, un jugador defensivo, ofensivo, o sea, es entre los veintiocho y treinta y uno años, normalmente. Obviamente con muchas excepciones, pero esa es la tendencia. Para un arquero hay arqueros que llegan a los treinta y cuatro años y es ahí donde empieza su mejor época. Pero mira, pero mira, Viera tiene treinta y seis años. Claro, y sigue aportando. Exacto. Fíjate que Chunga tiene una particularidad que es difícil de encontrar en el fútbol, su carisma y el liderazgo, ¿no? Sí. Y yo lo veo como un showman. Definitivamente. Por ahí veo otros jugadores que tienen de pronto ese talante, ese perfil, y que muy seguramente después que se retiren, si no se encaminan por la parte deportiva, tendrán futuro en otros ambientes. Entonces, nosotros le hicimos la pregunta y él dijo que no, pero que él tiene una personalidad. Sería muy difícil no ponerlo en un programa de radio, de televisión. Ojalá. Pero dos puntos sobre los microciclos, porque escuché esto varias veces, que no hay selecciones serias que usan esta táctica de los microciclos. Y yo pensé, bueno, yo siempre estoy en favor de analizar lo que están haciendo otros países. Yo no estoy en contra de eso. Pero solo porque otros países no lo están haciendo, no lo están haciendo, no significa que Colombia, que esto no sea la solución para ciertas cosas para la selección de Colombia. O sea, tenemos que analizar también nuestra situación que es muy extinta a otros países. Entonces, bueno, el primer punto es que para mí, especialmente que hay ahora rumores que este chico Campas se va a la MLS, uno de los mejores talentos de nuestra liga aquí en Criolla. Entonces, yo creo que hacer los microciclos es un incentivo para que el talento joven se desarrolle aquí en nuestro país y no en los Estados Unidos, no en México, no en Brasil. Es algo. Lo hemos estado pidiendo. Claro, motiva a los jugadores a quedarse porque después tienen esa conexión con la selección, con ruedas. El segundo punto que quiero hacer es que también, también, esto es la mejor manera para una selección que tiene jugadores en todas partes de quizás consolidar una identidad. Maturana, cuando creó ese estilo del toque-toque, bueno, hizo dos cosas. Primero, analizó el estilo de jugar en Ajax, en Holanda, y dijo, bueno, vamos a hacer nuestra propia versión de eso aquí en Colombia. O sea, miró para afuera. Pero también tenía la ventaja aquí, en Colombia, de tener casi toda la selección en Atlético Nacional. Claro, era la base. Entonces, no tenía que hacer microciclos. Tenía, básicamente, todos los días era un microciclo porque tenía una buena base de la selección en un solo equipo. Y muchas de las selecciones que han tenido éxito han tenido, básicamente, casi todo el equipo, entre dos equipos o en un equipo. Alemania con Bayern, también España con Barça y Real Madrid. O sea, es algo muy importante. Es la razón que, por ejemplo, yo creo que Argentina no puede desarrollar un fútbol más bello con todo el talento que ellos tienen porque ellos también son exportadores de jugadores como Colombia. Argentinos están por todas partes. Entonces, yo creo que este microciclo me parece una excelente manera de formar una identidad, que es lo que realmente, lo que no tenemos ahora mismo, es una identidad. Si tú te pones a mirar la nómina del 2005 de Colombia, Ralf, no me dejas mentir. No, señor. Fue un proceso que se hizo de cinco minutos se pusieron a los sub-25 minutos para empezar el partido. Por lo menos cinco minutos de tenerlo en el partido. Y de ahí salieron jugadores como Camilo Azuñeca, que después fue a Nápoles. Es más, recuerdo la nómina muy bien. Vivi Jarena, que después se volvió bailarín, no sé ni dónde anda. La zona defensiva era Carlos Valdés. Con el Valdez de Sonio Osorio, esperando que le den giras. Valdés y Cristian Zapata. Mira la defensa. Mira que está Cristian Zapata, en Italia se mantuvo. Camilo Zúñeca y Daniel Machacón. Camilo fue figura, Daniel se quedó en autónomo. No llegó. Un mediocampo con Abel Aguilar, Freddy Guarín. Jugadores que perdieron. Estuvo Harrison Otálvaro, Sebastián Hernández. Y estuvo Roda Llega, que todavía está dando palo en Turquía. Mejor que Messi. Mejor que Messi, sí. Total. Watson Rentería y el mismo Radamel Falcao García. O sea, tú ves esa nómina que se hizo en ese 2005 y te das cuenta que sirvió poner a los jugadores a que estuvieran en rodaje. Claro. Sí. Y además, otra cosa que hay que destacar de este microciclo, es que se están, posiciones jugadores de donde están, donde están posiciones muy deficientes. Por derecha, tenemos a Guaymel Pacheco. Recordemos que los últimos laterales que tiene Colombia por derecha, la verdad, el último Camilo Zúñiga. Sí. Que pegó tronco en Iber. Y realmente eso no fue su posición natural. No, porque él era más extremo. Sí. Pero, por ejemplo, tenemos a Estefan Medina, jugador bastante golpeado, no, criticado. Tenemos a Santiago Arias, que todavía no ha dado el súper momento. Entonces, esperemos. Realmente por la parte física, ¿no? Falta de talento. no, talento de Arias es muy impresionante. Y lo otro, en la zona izquierda no tenemos jugadores para mantener esa zona como fijos. Porque Mojica es buen jugador, pero no tiene esa continuidad. Fabra es muy buen jugador atacando, pero defendiendo no da mucha venta. También la parte física. Mucha confianza. Y además, Fabra en este momento está, como decimos aquí, en una tormenta. En un chicharrón. Porque allá lo quieren sacar de boca por la famosa expulsión que se dio contra Santos. No, y él nunca ha sido igual después de la lesión, después que se le espichó la rodilla, básicamente. El ligamento cruzado. Entonces, en esa posición hay un jugador como... No sé por qué me hiciste pensar en aquel jugador que se le espichó lo que sabemos. No, ese no era, ese era otro. Y eso fue en Brasil, ¿no? ¿Quién fue? Yo sé, no me acuerdo el nombre del jugador, pero doloroso. Se le vio la sangre ahí en los vlogs. Gustavo, está Gabriel Fuentes, jugador barrancón, este, Samario. Sí. La verdad, Gabriel, de las cosas grandes que ha hecho Amaranto, es darle, voy a recuperar al Gabriel Fuentes del 2019, del 2018. Tremendo nivel. está en su mejor momento. Y Álvaro Angulo, un jugador cartagenero que estuvo sonando bastante, pero el señor Salazar no quiso hacer negocio con el equipo barranquillero. da 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 da